hasta el centro y en el centro miramos a la derecha a ver si vienen de arriba vale ahí estará esperándote vale ahora esperas ahí frena ahí aquí vamos la circulación que viene es bueno pues ya ves viene aquí coches pues a tu tiplé de arriba también vienen un montón y es domingo pero es día de rastro corremite bájate de la bici bájate de la bici por favor bajados de la bici no 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 espera espera que viene si es que no te da tiempo a reaccionar los coches invaden la raya una cura hasta el centro hasta el centro hasta el centro hasta el centro corre 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 mi amor ahí hasta el centro vale quietos quietos que vienen coche de arriba que viene coche de arriba que viene normal no fatal está aquí es donde pedimos que se ponga una pasarela porque es súper peligroso espera cuando venga la caminita aquella vale tienes miedo cariño no bueno pues yo lo tendría venga va va ahora ahora muy bien para frena frena que te va a pasar lo de antes ala pues fijaos fijaos lo que ha pasado esto es lo que ha pasado gracias por ver el video Gracias por ver el video.